Mis queridos hijos, antes de comenzar con este poderoso mensaje, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna palabra que podría cambiar sus vidas. Quiero compartir una historia contigo, una que puede tocar profundamente tu corazón. Había un hombre llamado José que había perdido toda esperanza. Su negocio había fracasado y sentía que su vida carecía de sentido. Una noche, mientras se encontraba en su punto más bajo, abrió la Biblia y leyó Jeremías 29,11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. José decidió confiar en mis palabras y poco a poco, su vida comenzó a transformarse. Recuerda mi promesa en Isaías 40,31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, hijo mío, siempre estoy aquí para renovarte y darte fuerza en los momentos más difíciles. Como dice en Efesios 6,11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No permitas que las tentaciones y distracciones te desvíen de mi amor y propósito. Mantén tu fe y confianza en mí. Permíteme guiarte, ser tu luz en medio de la oscuridad. No es una coincidencia que estés aquí hoy. Te hablo a ti directamente. Sí, a ti, que quizás te sientes abrumado o sin dirección. Tómate estos momentos para reflexionar sobre tu vida y mi amor incondicional por ti. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar mi mensaje. Recuerda siempre, como dice en Salmos 23,4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nunca estás solo, siempre estoy contigo. Por favor, humildemente te pido que te suscribas a este canal. Juntos, podemos difundir mi palabra y tocar más corazones necesitados.